Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. Ahora, es más fácil realizar el trámite desde la aplicación móvil. Aquí te decimos cómo hacerlo. 1. Descarga Exit Móvil Hidalgo desde tu dispositivo iOS o Android. 2. Abre la aplicación y selecciona Consulta de pago y tenencia. 3. Ingresa el número de tu placa y presiona Enviar. Recuerda, no debe contener espacios en blanco o guiones, y debe ser la placa que actualmente porta el vehículo. 4. Se abrirá una pantalla que muestre los datos de tu unidad, el periodo del adeudo, tu placa, el importe a pagar, la referencia del trámite y la fecha límite para realizar el pago. 5. Da clic en Pagar y selecciona el modo de tu preferencia, ticket para ventanilla o pago con tarjeta de crédito o débito. 6. Para el caso de ticket, se abrirá un resumen del trámite con un código de barras. Realiza una captura de pantalla o da clic en Guardar como imagen, y posteriormente acude a las instituciones sugeridas para realizar el pago. 7. Para el caso de pago con tarjeta, ingresa en los campos todos los datos requeridos y da clic en Pagar. ¡Y listo! Realizaste tu pago con éxito. Recuerda, dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. ¿Quiere venir él? También me mandó a decir que si cuando estimo yo que podríamos hacer un recorrido por el país. Hoy voy a ver la agenda para ver cuándo viene y si estoy pensando si él lo considera y si decide también venir. Bueno, me mandó a decir que quiere venir. Estoy pensando en que vaya a Sonora, que vea lo de la planta de energía solar, que se conozca todo lo que es el plan Sonora y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio. Le aclaré que lo del litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo. El litio es de los mexicanos, pero bueno, sí se compra la materia prima, si se ponen las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los somorenses, a los mexicanos, pues se lleva un acuerdo. Hablé, también le dije que México es el segundo productor de cobre en el mundo. ¡Gracias, pero bueno! Gracias.